Hola amigos, ya estamos aquí con la oferta Certify de la semana. Hoy os traemos un Smart Ford Ford de 90 caballos. En el exterior destacamos los body panels en blanco con célula de Tridium en rojo Cadmium y línea exterior Brabus. En el interior destacamos los asientos deportivos, la palanca de cambios y el freno de mano con inserción en el Brabus, volante deportivo, reloj contra revoluciones, audio con bluetooth y climatizador. Este Smart está matriculado en noviembre del 2018, tiene 58.500 kilómetros y su precio son de 13.900 euros, siempre y cuando financies con nosotros. Si te ha gustado este Smart y deseas más información sobre él, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestra página web merced-vegar.es o a través del teléfono que aquí abajo os indico. Espero que os haya gustado. Gracias.